...vacunas, el 15.000 de vacunas, este tiene grabado el nombre del SENARE, del Centro Regional de Recursos Estratégicos en Salud, del CIEP policial, entonces, para restringir el tránsito, para verificar si hay que estar en la región de la salud. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Empieza ya a salir el segundo camión de SENARE, del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, con este lote de dosis, ya trasladando, desde las 2 de la tarde ya salió el primer camión para trasladar a diferentes hospitales aquí de Lima y del Callao. Cabe mencionar que la primera dosis ya llegó al hospital que tenía que llegar y ya este está siendo trasladado, esta segunda... ...segundo lote. El primer camión llegó hasta el Hospital Loalza, San Bartolomé, Almenara, Instituto Nacional Perinatal, 2 de Mayo y el Hipólito Unanue. Este segundo camión que es aquí, ya siendo las 3 en punto de la tarde, miren, está regresando el primer camión, estamos viendo este segundo... ...este primer camión que salió, ya está retornando luego de dejar... Estamos viendo aquí este segundo camión que acaba de salir hace unos momentos y que hemos sido testigos. Se ha ido para la dirección de Callao, exactamente al hospital Sabogal, Santa Rosa y Errebagliati, según lo que nos han informado. Ahora, habrá un cuarto camión que saldrá a las 4 de la tarde e irá al hospital Puente Piedra y Sergio Bernal. Estamos viendo ya que la policía estuvo custodiando de que ningún camión interrumpa el paso de esta segunda camioneta y ya están pasando nuevamente los autos y los camiones de esta parte, aquí en la avenida Quilca 630 en el Callao. Momentos que de alguna manera son esperanzadores, por decirlo así. Aquí, el final del comienzo, como muchos han definido. Vuelvo a repetir, este segundo camión, por lo que se sabe, se estaría trasladando a Ireza del Callao, al hospital Sabogal, Santa Rosa, el hospital del Niño y Errebagliati, según lo que se sabe. Ahora, a las 4 de la tarde, habrá un tercer camión que irá hasta el hospital de Puente Piedra y Sergio Bernal. Mañana saldrán el resto de camiones que llevan las vacunas para las diferentes viris. Y cabe mencionar que el día de mañana, como lo prometió en uno de sus mensajes presidenciales, el presidente Zagasti será el primer peruano en ser vacunado aquí en nuestro territorio. Minutos que le brindan al país, por decirlo así, la esperanza de que ya esta pandemia culmine las diferentes dosis que van a llegar aquí a nuestro país. Estos 300.000 dosis que han llegado hasta aquí, son el primer lote del millón que ya estará llegando este fin de semana. Cabe mencionar que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ya comentó que prácticamente este primer lote ya tiene definido quiénes serán el personal que será vacunado. Es decir, en resumen, prácticamente cada vacuna ya tiene un nombre definido, ya que este millón es exclusivamente para el personal médico al frente, en la primera línea de esta pandemia. El personal médico que se encuentra atendiendo en UCI a estos casos de COVID en distintos hospitales de nuestro país. Son, recordemos, un total de 300.000 vacunas contra el COVID-19 que ya llegaron a nuestro país. Llegó el día de ayer, este domingo, en horas de la noche, estas vacunas de la farmacéutica Sinopharm. Y ya como había sido anunciado, su distribución ha iniciado el día de hoy ya para 13 hospitales de Lima y del Callao. Obviamente con la finalidad de proteger a nuestro personal médico. Ya esta primera fase, como vuelvo a repetir, es para nuestro personal médico. Después ya para los adultos de más de 60 años, personas con enfermedades crónicas, policías, bomberos. Y ya la última fase será ya para los menores de 60 años hasta 18, según lo que informó el Ministerio de Salud. Es así que por eso nos encontramos aquí en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, conocido como Cenares, aquí en el Callao, donde ya... Se encuentran las vacunas siendo custodidas por la policía. Por eso la gran cantidad de efectivos policiales, desde ayer ya se veía cerca de mil efectivos, siguieron los tres frigoríficos que trasladaron las primeras dosis aquí a nuestro país. Igual seguiremos informando desde aquí, desde la avenida Quilca, en Cenares. Les informó Grace Mora para RTV, el canal digital del grupo La República. Ampliaremos la nota en nuestras páginas web de aquí de La República. Y no se olvide que ante cualquier tipo de denuncia que usted quiera hacernos llegar, ahí tiene nuestro número de WhatsApp para que nos envíe su información, sus fotos y sus videos. Muchísimas gracias.